¡Aplausos! También recibimos a Maica Migorena y señora Eleonora Puebla. ¡Bravo! ¿Cómo está esa dupla cósmica? Bien, muy bien. Acá con picada, mira. Sí, lo vemos. ¿Ven a comer un poquito? ¡Qué lujo! A la mañana tenés salamín, teciduras, aceituras... Todo. No falta nada. Bueno, chico... ¿Tenemos informe para los chicos o no? No, no, hablamos directamente con los chicos. Estos vecinos en guerra, te vino al lado. Temo por tu relación, Eleonora, ¿eh? Y está... Lo tengo acá. Lo tengo acá todo el tiempo, imagínate. Muy difícil, ¿no? A pasito de Puente de la Noria. Ahí nomás, a pasito de Puente de la Noria. A pasito de Puente de la Noria. Y difícil, está bien. Se va poniendo más caliente la historia. Está bueno. ¿Por qué te fue a buscar? O sea, fue a rompir la vida de ese barrio que estaba tranquilo. Aparece Alex, si no me equivoco. Así es. Y como contaba el otro día en la previa de Todos Juntos, Mike, ahora empieza lo mejor. Así es. Ya, bueno, creo que con los capítulos anteriores de ayer y antes de ayer, ya más o menos el universo se planteó, ya cada personaje tiene su autonomía, su personalidad y es el humor el que reina. ¿Van a volver a robar? ¿Van a volver a cometer ilícitos? ¿Te ves tentada a eso? Y sí. Sí, claro. Lamentablemente. Pero por otro lado también le causa como una adrenalina. Imagínate que después de 20 años, pensando que él se había muerto, la viene a buscar y empieza a robar de nuevo. O sea, él viene a llevarte de nuevo por el mal camino del pasado. No sé si es el mal camino, digamos que es un camino turbio. Claro, la diversión. Claro, la diversión y a la vez, con esa excusa, reconquistarla. Claro, porque te ama, te ama. Te ama, nena, te ama. Me ama, me ama, me ama. Aquí María Piajón quiere que se asapara. Sí, ¿cómo le va? Hola chicos. Después voy a tener una charla pendiente con Mike, no la voy a hacer ahora. Primero preguntaste a vos, Eleonora, si te pusieron la charla de WhatsApp que ha armado el grupo, porque Gastón Sofriti me estuvo contando. Y me parece, Mike, que Eleonora la han dejado afuera. Me dejaron afuera del grupo. ¿Por qué? Es un grupo de WhatsApp, de la familia de Mike, ¿dónde se fue? Es la familia Mayorga. La familia Mayorga. El Sofriti es el niño. Claro, por eso queda afuera. Pero bueno, ya va a haber un vecindario. No mientas, que no mientas ahora. Un vecindario donde vamos a estar todos nosotros. Me siento muy mal. Esto trajo problemas en el equipo, ¿sabes? Estoy consultando y además aprovecho para decir que públicamente, hace dos días en este programa, pedí tu visita a este programa porque dije que cada día me enamora más Tulu. Entonces te quería tener acá, pero bueno, todavía no se sigue separando la pantalla. ¿Vos sabés que te dije cuando te vi el otro día que sos un coente y te dije si existía la posibilidad de conducir con vos, estar atrás? Porque viste que yo... ¿No sos un coente? ¿Te levantiste? Pia está enamorada de vos, Mike. Está recaliente. Caliente más que enamorada. Ahora, no a ver si después se enamora. Te quiere dar más amor, me parece. No, me gustaría que nos vengas a visitar una mañana y que yo pueda desayunar con vos y convivarte unos ricos mates. Ah, pero cortá con eso. Cortá con eso guitarrón. Mirá la música, ¿te pone una forma? Hermosa. Ah, muy bien. Me parece que tenemos que irnos. Ya nos tenemos que irnos. No, no digo irnos, dejarnos hablando. Mike es el... ¿Pueden callarse, chicos? ¿Qué pida? Sí, no, bueno. Espero que esta semana, la próxima, mi sueño se haga realidad. Mi amor. Vamos a desayunar juntos. Está muerta. Está muerta. Te espero acá. Le recordamos... Le recordamos a... No, 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 tampoco que vengas a desayunar acá con nosotros, conmigo. Bueno, pero me gustaría que la primera vez seas caballero y que seas vos, ¿quién visita mi libro? Claro que sí. Ah, qué periodista. Qué periodista, muy bien. A lo mejor que se suba la vida. Iré con flores y algún que otro bombón. Sabemos todos que Mike es un gran fanático. Con dos, con dos, con dos. Mike es un gran fanático de AM, es el creador de la... Sí, sí, lo dice. Es el creador de la frase, la dupla cósmica, para con nosotros y demás. Así que Mike, yo creo que vos tenés que... Creo que tenés que venir a AM, pero tenés que sorprender a esta chica. Tenés que venir con algo preparado. La estás queriendo que te armemos la marina. Gracias, ¿lo viste? Mucho, 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 mucho. Sí, si lo hacemos, damos lo bien. Tenemos diez escenas por día con él y se complica. Tiene más exigencia que a de Sergi con Rincón. Pero podría ir, dar el puntapié matinal y después me vengo para acá. Perfecto. Muy bien. Seguimos hablando ahora con los chicos, pero tenemos un consejito para meter ahora. Exactamente, ya seguimos hablando con Mike y Leonora Sevilla. Y Leonora, me parece que a lo mejor siempre está en la fantasía esto del robar al banco, ¿no? La cosa de... Unos besos pelitos de chicas, los órgeles de Charlie. Yo siempre quise ser Nikita, siempre quise ser Nikita. O sea, estoy cumpliendo el sueño. El sueño es el sueño de las chicas. Te voy a contar una cosa, tuve que hacer una... En realidad estoy haciendo mucho yo todas las cosas que son de riesgo, ¿no? Sí. Obviamente siempre hay una doble por una cuestión de precaución, de cuidado. Pero hay cosas que medianamente ya el director creo que está muy jugado y me dice, ¿hielas vos? Mirá qué bueno. Entonces voy subiendo tipo rapel, ¿entendés? Trepando por un edificio. Después me tiro de una cúpula como de siete metros con un arnés boca abajo. Ah, muy bien. Y digo, agarro el láser. ¡Pah! Y ya, estás para Travaganza. Me divierte. En serio, me divierte un montón. Qué bueno, me encanta. Ya hicimos el primer robo. O sea, la vuelta de esta dupla a la delincuencia justificada, ¿no? No habrán sido la joya de Mirta, ¿no? No, la joya de Mirta. La joya de Mirta, no. No habrán sido los bolsos. No habrán sido los bolsos del avión. No. Cariña, cariña. Ojo, cuidado. Chicos, ¿ustedes no habían trabajado juntos o sí? Con Mike nunca. Nunca. Teatro ni tele ni nada. No, y la verdad que la verdad que es genial. Yo puedo decir que estamos haciendo un gran éxito, ¿no? Exacto. Y estamos juntos, estamos todos juntos. Genial. Un gran éxito de TLC. Nos está haciendo muy, muy bien, así que... Felicidad pura, humor, para que la gente se va a dormir con una sonrisa, que esa es la premisa de este proyecto y de Underground, por lo general. Nos encanta, Vecinos en Guerra. Gracias por estar ahí, chicos. Este aplauso para el señor Mike, a mi carrera. Gracias, Novante, esperamos en el piso entonces. We love you. Chau. Bye bye. Chau. Chau, tía. Chau. Chau.